Vamos a decir que en el lugar donde vive o vivía hasta ocurrido el hecho de este nene de 3 años, también reside la familia paterna y la familia obviamente del vecino acusado de presuntos abusos sexuales. Y ahí es donde se ha creado un clima de gran tensión, porque los vecinos defienden a justamente la persona que hoy está prendida, acusada de los presuntos abusos sexuales. Este joven de unos 20 o 21 años que algunos aseguran sería el padrino de la criatura. Exactamente, íntimo amigo del padre del nene. Claro, y de ahí viene la relación y este padrinazgo y quien pasaba mucho tiempo con el niño. Esta mañana hablando con distintos vecinos decían que pasaba mucho tiempo con el padrino porque los padres no estaban muy presentes. Y gran parte del vecindario lo que hacía era confiar en que el acusado es inocente. Ellos decían que el acusado es inocente y de hecho manifestaban que lo entregó la propia madre y que él se entregó sin ningún tipo de problema para prestarse a los análisis porque no tenía nada que ocultar. Porque no tiene temor, no tiene nada que ocultar. Es más, algunas de las vecinas aseguraron y dieron testimonio y apuntaron contra la familia de la madre de la criatura. Contra la familia materna. Contra la familia materna que no reside en el barrio, sí lo hace el abuelo materno. Vivía en la misma casa donde estaba el nene, mamá, papá y una hermanita de un año. Con esto no estamos acusando a nadie, solamente lo que hacemos es reproducir lo que dicen los vecinos. Hay que apuntar a la familia materna porque a la persona que han llevado aprendida la creemos inocente. De todas maneras nosotros no estamos acá para marcar postura en ese sentido porque después las pericias y los estudios sobre el acusado van a determinar si hay algún vínculo, si realmente le hizo algo o no este joven al nene que hoy está hospitalizado. Claro, si hay compatibilidad eso en un análisis y en las pericias que hace la gente del cuerpo médico forense y demás, salta de manera irrefutable. Y si no hay compatibilidad también, claro. Que en teoría venía medio demorado y lo que tenemos entendido es que se ha pedido una extensión o se va a tomar la fiscal una extensión en el plazo para la imputación. Si la imputación podía salir hoy, finalmente saldría mañana a raíz justamente de la espera de los resultados, a ver si es compatible con este chico de 21 años o no, como aseguran más de un vecino y también su propia madre que es la que lo entregó y la que sufrió, según relató, agresiones en el domicilio de parte de la familia de la mamá del nene. Claro, cuando los vecinos se enteran de esto que había ocurrido con el nene de tres años, ya estaban atacando la casa del acusado. De hecho lo golpearon en el interior de la casa, este joven, hasta que llegó la policía y la madre dijo acá está mi hijo, llévenlo y finalmente que... Que sean las pericias correspondientes y podamos salir de la duda. Claro, que fue aprendido, decía, para que le hagan las pericias. Pero en lo que yo quiero hacer hincapié en esta ocasión y que tiene que ver con lo que he estado recogiendo ahora en el barrio, confirmado tanto por la familia paterna como por los vecinos, como por la madre de la persona acusada que cuidaba mucho a este nene de tres años, el nene vivía en una terrible situación de vulnerabilidad, terrible. Andaba por la calle solo hasta la madrugada, tres años. Le daban de comer los vecinos, lo que dicen es el nene jugaba, estaba bien, porque yo preguntaba, nadie se dio cuenta que algo le estaba pasando. No, él jugaba, estaba bien. Lo que sí, decía la gente hoy, le dábamos de comer, lo mirábamos, porque andaba solo. Con tres años en la calle. Con tres años, tanto la familia paterna como los vecinos también ratifican que el papá y la mamá del nene estaban en su propio mundo, menos dedicados a cuidar a esa criatura. Además, tiene el nene una hermanita de un año que nos dijo hoy, una tía del padre está internada también. Así es que veremos qué informaciones surgen en relación a esto, pero la verdad es que me llamó la atención enormemente la situación de vulnerabilidad en la que estaba este nene. Este abuso, hay que llegar al responsable y es muy importante, pero también hay que pensar en el futuro de él, imagino que la justicia ya lo está haciendo. Y si hay hermanita, también habrá que ver esa otra hermanita, y si estos papás pueden o no realmente hacerse cargo de estos niños, porque evidentemente en esta circunstancia, claro, hay una pregunta mayor. Tenemos que interpelarnos, porque si hoy tantos vecinos pudieron decirme en la situación de descuido en la que vivía el nene, alguno de esos tantos vecinos también pudo hacer un llamado al 102, la línea de los chicos, hay herramientas, lo único que no tenemos que hacer es quedarnos callados cuando vemos niños en semejante estado de vulnerabilidad. Este nene de tres años empezó con unos granitos, lo trajeron al carrillo, la madre volvió a la casa diciendo que no le habían podido hacer los estudios. Estuvo tres días con fiebre hasta que la madre decidió volver a llevarlo a un hospital. Bueno, ahí hay que ver también, en los distintos hospitales, si antes en algún momento tuvo intervención algún otro centro sanitario, cuál fue el diagnóstico, por qué vuelve a la casa. Seguramente, seguramente en justicia. Bueno, refieren los vecinos que al primer lugar donde traen al nene es al hospital Carrillo.